¡Vamos a seguir conduciendo la organización con capacidad de trabajo! Tengo honestidad de procedimiento y el corazón puerto de los trabajadores, compañero. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Estoy convencido que ha llegado la hora de los trabajadores, compañero. Caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la criptonita. No tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás. El mejor gobierno de la historia que le dio la dignidad a los trabajadores. Su presidente se llamó Juan Domingo Perón, compañero. Tuvo otro gobierno mejor que el gobierno de Perón. Que no nos confundan. Decía el general San Martín, el enemigo es grande y poderoso. Pero si estamos de rodillas lo vemos más grande y más poderoso. Por eso los trabajadores tenemos que ponernos de pie. Definitivamente, compañero. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. El general Perón nos decía, ¿cómo vamos a negarle que vivan con dignidad a quienes producen la riqueza de esta tierra? ¿Quién produce la riqueza de esta tierra? Los trabajadores. Por eso los trabajadores se merecen el máximo de vivir con dignidad, compañero. Los que se apartan o se separan o se distancian de los trabajadores son los gobiernos. Nosotros hemos apoyado durante mucho tiempo este gobierno. Pero cuando empezó a no dar respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores, comenzamos a tomar distancia. Y la organización gremial tiene un solo objetivo y no lo va a entregar por nada, por nada que nos puedan ofrecer. Nosotros siempre estamos del mismo lado. Estamos del lado de los trabajadores. ¿Qué es lo que produce esta satisfacción, compañero? Yo recuerdo que en la década del 90 se hablaba cuando se quería producir un ajuste fundamentalmente las leyes que tienen que proteger a los trabajadores se hablaba de la flexibilidad laboral. Y así producían leyes que en su gran mayoría iban en contra de los derechos de los trabajadores. Después el gobierno de la Alianza hablaba de la modernización laboral. Y así que produjeron leyes en contra de los trabajadores y una que va a quedar en la memoria y en la historia de los argentinos es la ley Banelco. Que trajo como consecuencia no ya el vergonzoso episodio del Senado de la Nación sino también que perjudicaban a los trabajadores. El ministro manifestó muy suelto de cuerpo cuando Palacios le dice pero la ley no va a pasar por el Senado. El ministro Flamarique dijo para los senadores tengo la Banelco. Para los senadores tengo la Banelco. Cuando rechazamos la ley Banelco cuando hicimos las notas populares cuando nos rompieron las costillas y las cabezas en el Congreso de la Nación jamás aflojamos jamás desviamos nuestro camino y no lo vamos a hacer por virtud en el Congreso de la Nación. Y hoy en día se habla de la sintonía fina. ¿Qué es la sintonía fina? El ajuste que otros gobiernos denominaron de otra forma. El ajuste en las leyes que tienen que proteger a los trabajadores y hacen todo lo contrario. Por ejemplo, la ley de la ART. Lamentablemente tengo que decir que todos estamos pasando todo lo contrario. Porque esto tendrías que habernos dicho, recandesco. No podés ser tan servir al poder y no responder a los lindenses. Esto no es una falta de respeto a la corrupción, a los lindenses. Porque los lindenses no suprimos las oportunidades. Es una falta de respeto a los trabajadores. Y la historia los va a jugar. La historia los va a jugar. Jamás en un gobierno peronista se hubiese aprobado una ley como se aprobó el día de ayer. Porque va en perjuicio de los trabajadores. Y he escuchado algunos que fueron en alguna medida representantes representantes de la CGT en el Congreso de la Nación. que en algunos casos estaban al frente de la Comisión de Trabajo. He escuchado el día de ayer que decía es importante porque duplica la indemnización por muerte a los trabajadores. Nosotros queremos que la ley hubiese tenido más importancia en cuidar la vida de los trabajadores. hubiese tenido más inversiones en la protección de la vida de los trabajadores. Y no que le paguen el doble cuando un trabajador se muere. La muerte de un trabajador es impagable, compañeros. El peronismo es amor hacia los hombres del trabajo. Hacia los humildes. Hacia los descamisados. El peronismo es amor hacia toda la sociedad. Empecemos a reclamar ese peronismo. Terminemos con los odios. Terminemos con la revancha. Terminemos con todo lo que hoy no nos deja a los argentinos vivir con la dignidad que merecemos vivir. Podemos equivocarnos. Podemos confundirlo. pero siempre que estemos al lado de los trabajadores ese camino va a ser lograr el objetivo que tenemos. Y el objetivo que tenemos es lograr definitivamente la justicia social y la dignidad de todo nuestro pueblo. Los muchachos peronistas todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. a los argentinos en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!